Siete y media Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren En este tren hay un sur Y no me digas pobre por ir viajando así No es que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Viajando en este tren Tren al sur 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 Tren al sur